El congresista Melgar, quien conforma también la Comisión Agraria del Congreso, manifestó que esta reunión no tuvo la convocatoria necesaria, ya que no se realizó las coordinaciones respectivas con los organizadores. Sí, pero a mí no me parece tan importante, porque no hemos encontrado acogida en los congresistas, simplemente hemos venido cinco congresistas de la región Lima Provincias. Esta invitación se hizo cuando el presidente de la Comisión Agraria se encontraba en Israel, justamente conmigo, hemos estado de comisión de trabajo y hemos venido, y desgraciadamente hemos encontrado solamente participación de cinco congresistas. En este tipo de reuniones debemos estar el total de la comisión. ¿Qué es lo que pasó en sí? ¿Por qué la comisión en pleno? Porque no ha habido la coordinación necesaria, no sé quién organizó esta reunión, si ha sido parte del Congreso, pues ha sido una falla tremenda, porque debemos estar todos los congresistas acá. ¿Una sesión oficial del Congreso? No, no ha podido ser oficial, no ha podido ser oficial, porque no ha habido el quórum respectivo, no puede ser una sesión solamente informativa, ¿no? Entonces, este tipo de reuniones no se puede permitir, pues no debe haber más seriedad, más responsabilidad en los organizadores, no sé quién tomó la iniciativa, pues, cuando el presidente de comisión no estaba, ¿no? ¿De todas maneras se tuvo que llevar a cabo? Se tuvo que llevar a cabo, el presidente me llamó, yo he faltado a una reunión que tengo en Lima, una reunión de trabajo, y vamos a llegar tarde al pleno, por una descoordinación total. Pienso, pues, pedirles que haya un poquito más de seriedad, porque es faltar al respeto a los asistentes. ¿Cuenta con respecto a este tema importante, que es la enfermedad de más de 120 niños con cáncer o con leucemia, a raíz de los pesticidas? Sí, 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 ahorita, ahora mismo voy a conversar con el presidente de la Comisión de Salud, que es el congresista Segundo Tapia, es de nuestra bancada, entonces espero, pues, que, a lo mejor traerlo él con la congresista Aurelia Tan, que ha tomado el suyo. Sí, la congresista Tan es de la Comisión de Salud. No, es que no ha habido organización, y ese es el problema, ¿no? Por ello ella también se ha tenido que retirar, pues. ¿Tomará el caso en cuestión de la Comisión de Salud con respecto a estos casos de leucemia acá en Guadalajara? Sí, como le digo, pues, ella ha tomado el caso, en caso de que ella no cumpla, yo estoy ahí, que soy de la región, y también voy a hablar con el congresista Segundo Tapia, pues, que es presidente de la Comisión de Salud. Extraoficialmente se supo que esta desorganizada sesión descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso en Guadal, habría sido convocada por el congresista Wilde Ruiz, sin embargo, llegó casi cuando la reunión iba a acabar, mientras tanto, a su llegada a la estación Donoso, fue recibido por su portátil, quienes lo recibieron con arengas y aplausos. Wilde Corazón, Wilde Corazón, Wilde Corazón, congresista, el día de hoy se realizó una reunión acá con la Comisión Agraria. Está realizando la reunión. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no estuvo la Comisión en pleno en sí a esta sesión extraordinaria acá? Lo que pasa es que hemos tenido otras reuniones y se han cruzado las reuniones con la Comisión de Economía. ¿Por qué no vinieron la mayoría? No, hemos venido, estamos acá. ¿Se los convocó? Hola. ¿Comercista, se los convocó? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!